¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Star Wars, el poder de la fuerza, me siguen jodiendo los robots gigantes estos que me joden siempre, pero todavía sigo vivo, todavía no me habéis matado, cabrón, es por hablar, por hablar, estoy dando y nos salta, va chaval, es que me pueden, te lo juro, me pueden, lo primero que tenía que matar a esos francos es que no me dejan, en cuanto me muevo me atacan por todas, no, no, que no puedo, no puedo, no puedo matarle, es imposible, hay muchísimas personas, ¿y flash que viene? verás como me da, eh, pues no me ha dado de milagro, de suerte vamos, de milagro tampoco Dios, es que son los putos francos, se me joden a dar por culo, hijo de puta ahí vienen los robots no, 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 que no le doy recupera no, no, no me lo puedo creer tío lanza a todos los lones donde tiene que lanzar y me dan, como no, me tienen que dar por qué no suben estos putos ascensores es que no lo entiendo muérete, puto robot no, ya me ha dado, tío si es que esas bolas siempre me dan a que sea lo que Dios quiera ah, muere ahora me disparan esos cabrones ¿lo ves? ¡qué hijos de puta! no se puede jugar así, no se puede jugar ay dios a a a Es que es imposible. Tengo mucho que intento hacer diferentes cosas, ¿no ves? Si no te da uno, te da el otro. ¿Quién coño me da? ¡Joder! ¡Pero dale! ¡Pero dale electricidad! ¡Me cago en mi puta estampa! Nada, pues mátame ya. ¡Hijo de puta, dale! ¡Si estoy dando triángulo, macho, funciona! La última vez que lo intento y si no lo dejo que lo den por el puto culo, así de claro. Tengo aquí 20.000 años para no hacer nada. ¡No! 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 Vamos No sé quién coño me está disparando Pero me está jodiendo Vale, un robot creo que menos No, obvio no Ahora sí A tomar por culo A tomar por culo Hijo de puta Muérete ¿Tú vas a tener el poder de una fuerza para lanzar objetos o qué? Vale, voy a tomar por culo Mierda, me equivoco de botón A la X Círculo, vale A tomar por culo Dale una bola de mierda Hala Toma Vamos que viene otro robot Esta altura será la caída Vale, vamos a ir a por este Vale, vámonos Tengo ahí la vida Así que no hay de que preocuparse En cuanto me supere El poder No, pero dale a él Sí Venga Los francos por lo menos no me molestan Qué mal, qué mal Malo, malo, malo Hostia Yo me piso Ya me piso O sea No, hostia Toma el por culo Puto robo de mierda Hola Pumba Toma el por culo No, no Lo que me da el franco Ya me han jodido Puto franco de mierda Es que son los francos No Aquí me quedo Son cuatro, tío Es que son muchos Vamos Es que me dan siempre Vale, ya estamos aquí otra vez Bua chaval De la que me he librado Bueno, no me he librado de nada Pero bueno Vale, hemos matado a los pequeños Ahora quedan esos Grandes Que hay Tres A ver si voy a dar esos dos Con el rayo a la vez Se están separando No, no voy a poder Es que siempre me dan Vamos Vale Hemos escapado otra vez Mirad que cabrones Como se ponen allí Los francos Cabrones De mierda Viene uno adelantado Se da la vuelta Al hijo puta Para venir con el otro Que cabrones, tío Menos mal que uno Se me queda retardado Hijo de puta Me dan No sé si estoy dando De a los dos O solo a uno Bueno, ahora hay que tener cuidado Porque me van a dar Puz, casi me dan Va, siempre me dan Tío Estoy sin vida Ya, macho Estoy ya sin vida Me van a matar La, 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 la Joder, macho Si es que era por culo Encima El rayo Da a San Pedro El de los palotes ¿Qué ha pasado? ¿Qué hostias ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues chaval Como me están poniendo En un momento Vale Se puede subir arriba Y me deja el puto robot ese Me deja de tirar cosas Una vez que mate A los francos Esto Está hecho Joder, macho Si consigo subir Allá arriba Muy pesados, macho No hay más que molestarme No hay más que molestarme Voy Joder Ah オ Ah Oh Fá 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 No 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 No